bienvenidos al programa de la junta de desarrollo de la zona sur jude sur y que se transmite a través de colosal informa y a través de canal 9 de cable centro hoy en este programa vamos a conocer más acerca del programa de becas que tiene esta junta quienes se ven beneficiados que hay que hacer para usted obtener optar por una beca a continuación se lo presentamos actualmente soy el representante del poder ejecutivo en judio sur en la junta de desarrollos del sur este soy nuevo en la junta realmente tengo apenas dos meses de estar asistiendo a las reuniones el reto ha sido bastante interesante bastante bueno estoy muy contento de pertenecer a la junta en el día de hoy queríamos hablar sobre becas becas es uno de los grandes proyectos que tiene esta institución yo considero que es uno de los más importantes que existen siempre pensado que a cualquier población o a cualquier provincia o región en este caso si le damos infraestructura educación y salud estamos sacando a la gente de ciertos parámetros de pobreza en el caso de esta institución tenemos que ser sinceros y decirle a la población de que del año desde junio del año 2016 no se otorga una beca adicional al día de hoy tenemos aproximadamente 312 personas que están recibiendo algún tipo de beca sobre todo de sobre todo no únicamente muchachos de noveno décimo onceavo y doceavo años de colegio porque no hay de séptimo y octavo precisamente porque desde hace dos años no se otorga una sola beca pensamos que con el nuevo reglamento y con las nuevas leyes que tiene la institución a partir de enero esa es la fe y la esperanza que a partir de enero del dos mil diecinueve ya podamos empezar de nuevo a otorgar las becas si hay que ser claros con la población y decir que el dinero que se recauda actualmente en la institución la institución que es por los tributos de las compras que se ejercen en el depósito ha venido en franca disminución y se espera que para el año dos mil diecinueve lo que tenemos son ser aproximadamente setenta y cinco millones de colones para el rubro de becas de muchachos de secundaria estas becas el número verdad en los setenta y cinco millones hay que distribuirlos en un veinte por ciento equitativo para cada uno de los cinco cantones que componen la región o sea veinte por ciento para osa veinte para corredores veinte para buenos aires veinte para golfito según el estimado vamos a tener la posibilidad de dar ojalá pudiéramos más pero vamos a tener un estimado de unas cien personas en cada uno de los cantones recibiendo una beca no reembolsable para muchachos de colegio esa es esa es la fe si si realmente el depósito fuera exitoso como lo fue hace cuatro o cinco años cuando la generación de tributo era mayor pues se podría aumentar el número de becas de ahí la importancia de que todos los habitantes de la región hagan un esfuerzo para promocionar para que haya más gente eh haciendo la inversión de venir a comprar en el depósito de golfito o sea si si la gente entre más gente venga hacer las compras aquí en el depósito más posibilidades de becas tenemos si estamos hablando solo de becas eh más más posibilidades tenemos de otorgar becas a las muchachas y los muchachos de colegio eso es muy importante para que se sepa y lo otro que tienen que saber es de que estamos en un proceso de modificación del reglamento para otorgar de becas por eso es que no se han dado becas durante los dos últimos años entonces ya tenemos eh la propuesta de reglamento pensamos que de aquí a diciembre se apruebe este reglamento y se haga todo eh lo lo pertinente para poder en enero empezar a otorgar este tipo de incentivo adicional a esto queríamos informar a la población que también recuerden que cada año se otorga una única un único desembolso tipo beca a los cinco mejores promedios eh de cada uno de los cantones que componen la región o sea una persona la el mejor promedio de corredores el mejor de golfito el mejor de osa el mejor de buenos aires y el mejor de cotobrus para este año pensamos de no pensamos la meta es dar este desembolso que está presupuestado de los años eh dos mil dieciséis y dos mil diecisiete ya el ministerio esto se hace en base a los listados que el ministerio de educación pública le envía a jude sur o sea no es un proceso que hace jude sur jude sur nada más da el desembolso el ministerio de educación pública eh es el que manda los nombres de las muchachas y los muchachos de cada uno de los cantones esto es importante porque es una primero porque el monto es bastante significativo eso significa que el muchacho recibe todo el monto que hubiera recibido una una persona que tuviera beca durante todo el año sin embargo en este caso es un único desembolso que se hace a la a la persona como un incentivo al a la excelencia académica eh me parece que en en estos eh actos deberíamos participar activamente todos probablemente se va a hacer algún acto eh ya más serio en donde van y ir involucradas las autoridades eh del de la región en el otorgamiento de este desembolso este alguna pregunta que usted tenga cuánto estamos hablando de ese hablemos de premio a esos estudiantes el premio depende del año académico en que el muchacho está si el año académico es eh en los tres primeros años son con veinte mil colones por mes entonces tendríamos que multiplicar veinte mil por los diez o once meses de estudio y vendrían ciento como doscientos veinte mil colones pero si es de los eh últimos tres años de estudio la remuneración mensual es de cuarenta y cinco mil colones entonces multiplicaríamos lo mismo por once meses del año que se da la beca serían cerca de cuatrocientos cincuenta mil colones a cada uno de los muchachos dejando claro que hace dos años no se da eso sí por eso es que estamos como decir atrasados entonces quiere decir que en este año vamos a vamos a otorgar a los que fueron los mejores promedios en el dos mil dieciséis y en el dos mil diecisiete los dos años consecutivos se van a dar en este año cuéntale a nuestros televidentes que es el no reembolsable no reembolsables sin es que en judío sur hay becas no reembolsables como son las que se dan a los muchachos de secundaria y existe también lo que se llaman es son como tipos de préstamos para carreras universitarias estas si son son préstamos porque son reembolsables una vez que el muchacho o muchacha termine sus estudios de universitarios entonces si tiene que empezar a hacer un desembolso al a la institución de lo que del préstamo que él pidió en realidad este el interés es bastante bajo es esto se ha estado revisando y se ha estado viendo otros modelos de préstamos para estudios y este el préstamo va a ser con un interés bastante favorable porque la idea es de que las muchachas y los muchachos de la región salgan avante con sus profesiones en el caso no reembolsable significa que no tiene que devolver absolutamente ningún dinero por eso es que tenemos que decirle a los vecinos del sur que vengan y compren en el depósito libre porque se benefician prácticamente todos exactamente esa es la idea principal verdad que entre más compremos en el depósito más beneficios va a haber no solamente en becas sino en proyectos de desarrollo y en otro tipo de proyectos que realiza la institución bueno yo soy egresada de odontología hace seis años y estudié gracias a la beca de hijo del sur qué trámite se hizo usted bueno primero fue una solicitud por medio de una amistad que me dijo que que estaban ofreciendo las las oportunidades para estudiar porque yo entré a la carrera y no tenía no tenía la beca y fue muy difícil porque mi carrera es un poco costosa y cada vez se hacía más complicado cada vez era un poco más de dinero y entonces pude lograr la hice la solicitud entre los documentos este con ayuda de mis padres pude obtener la beca le hicieron algún tipo de entrevista para que usted fuera beneficiaria de ésta en realidad así entrevista no fueron llenar formularios en sí este documentos de mis fiadores pero no entrevista en sí no hace cuánto tiene usted este beneficio hace cuánto cuando cuando comencé con la beca y creo que en el 2000 2010 me parece cómo le fue con eso todavía todavía tiene ese beneficio de bueno imagínate tengo mi carrera tengo mi profesión mi en mi trabajo y en realidad yo pago por mes mi mi beca y es súper accesible desearía que todos tuvieran la oportunidad que yo tuve son muchos los jóvenes según las estadísticas del sur del país que no tienen ese beneficio y que requieren de estudios no por supuesto imagínate cuántos están saliendo de los colegios y no saben qué hacer y entonces muchas veces buscan los caminos más fáciles pero yo desearía que todos tuvieran la misma oportunidad que yo tuve y si se puede en realidad si se puede para todas las profesiones muy importante que nos decían los funcionarios de jugo sur es que deben de venir a comprar al depósito porque esto genera becas y desarrollo sí por supuesto este el para nadie es un secreto que el depósito es la principal fuente de empleo en la zona y si idealmente es que todo el turismo se queda acá que todas las personas que vengan a visitar golfito vengan compren en golfito se queden en golfito importante y aprovechen de todos los precios que hay también algo que resaltar es que aquellos que son objetos de becas y hay que pagarlas verdad por supuesto si eso es una responsabilidad que todos adquirimos independientemente de la cantidad de dinero que se haya prestado por supuesto hay que devolver hay que devolver lo que nos dieron ahora estoy yendo por acá súper bien gracias a dios ya tengo cinco años de tener mi clínica privada y me está yendo súper bien cuéntenos dónde está ubicada para que nuestros televidentes y seguidores también vengan estamos en barrio bellavista 150 este del banco nacional cualquier consulta con mucho gusto el departamento de becas o programa de becas obedece a al cumplimiento de un artículo de la ley 93 56 verdad la ley que fue recientemente publicada en junio del año 2016 en el artículo 59 inciso c establece que se que se crea un programa de becas de educación secundaria técnica y educación superior en el caso de las becas de secundaria corresponden a recursos no reembolsables que se le entregan a los estudiantes en forma mensual anticipada a los estudiantes que están matriculados en algún colegio que está reconocido por el ministerio de educación y que son residentes de los cinco cantones de injerencia geográfica de jude sur ya sea de golfito corredores osa buenos aires y cotoros en el caso de tenemos tenemos también las becas de que se llaman premio a la excelencia que es una beca que se otorga al mejor promedio de cada uno de sus cantones este procedimiento se hace a través de la regional ellos nos envían la información y nosotros hacemos un único desembolso es importante aclarar un poco en este particular de las becas del mejor promedio que no se han desembolsado en los últimos dos años a raíz del de la modificación a la ley verdad que jude sur está en un proceso en el que está reestructurando en el que está creando reglamentos en el que está creando procedimientos para poder volver a colocar nuevos recursos y esas becas se consideran como nuevas porque va a ser la primera vez que ese estudiante va a recibir recursos de jude sur al ser el mejor promedio entonces se considera como una beca nueva por eso no se han desembolsado en el momento en el que jude sur tenga toda esa información ya esté oficializada entonces se procederá a hacer los desembolsos de ese beneficio en el caso de es importante indicar que para el financiamiento de este programa contamos con un 10 por ciento de los ingresos tributarios que genera el depósito y se divide un 20 por ciento para cada cantón también dentro de este programa tenemos lo que son créditos universitarios los créditos universitarios son financiamientos que son 100 por ciento reembolsables que el estudiante se puede financiar todo lo que es la matrícula las materias pruebas de grado derechos de graduación internados prácticas profesionales todo lo que conlleva al desarrollo de su carrera y lo va a pagar hasta que haya terminado de estudiar tiene un periodo de gracia inclusive de hasta 18 meses la tasa de interés que se aplica para estos financiamientos actualmente está en un 6 por ciento sin embargo se pretende que con el nuevo reglamento que está en proceso se vaya a bajar la tasa a un 4 por ciento y los plazos de cancelación el máximo que tenemos es de 15 años entonces el estudiante tiene el beneficio de que al accesar los recursos puede llevar su carrera tranquilamente sin que tenga que pagar absolutamente nada hasta el día en que sea un profesional como les comentaba con el asunto de la modificación a la ley a nosotros nos cambian el procedimiento para la aprobación tanto de becas como de créditos universitarios entonces a partir del año 2016 nosotros entramos en ese proceso en el que hay que adaptar todo lo todo lo que son reglamentos todo lo que son procedimientos adaptarlos a la nueva a la nueva ley verdad porque la ley nos nos cambia el procedimiento de aprobación al crear un nuevo departamento en su artículo 33 crea el departamento técnico de planificación y desarrollo institucional en este momento jude sur está en ese proceso en el que recientemente mide plan ya nos autorizó la creación de ese departamento sin embargo hay que hacer todavía se está gestionando en este momento ante la secretaría técnica la creación ya de las plazas para poder conformar el equipo de trabajo una vez que tengamos eso tenemos todavía que hacer todo el proceso para la parte del reglamento porque los reglamentos de nosotros son por decreto debe de ir eso a leyes y decretos y ser publicado en la caseta para que ya sea un reglamento oficial entonces tenemos que pasar todavía ese proceso y también estamos con la modificación de los procedimientos una vez que tengamos todo eso ya podríamos arrancar con la colocación de nuevos de nuevas becas y nuevos créditos se proyecta que sea para enero del 2019 esta nueva ley trae algo positivo porque nos permite y nos da la opción de que podamos otorgar becas no reembolsables a nivel técnico entonces los estudiantes que quieran llevar un técnico de un año en una universidad tienen la posibilidad de que sea un recurso no reembolsable que de igual manera vendrá normado en ese procedimiento tanto los requisitos como todos los requisitos y los formularios todo lo que el estudiante vaya a tener que tramitar o gestionar con nosotros va a venir en ese reglamento y en esos nuevos procedimientos por eso todavía no lo hemos hecho público porque hasta que tengamos ya toda la información inclusive las fechas de los periodos de recepción vamos a iniciar a llevar a la población toda la información para que puedan accesar los recursos en la parte técnica no reembolsable ¿Alguna pregunta Freddy que tenga? Jenny, estas becas, bueno ya serían préstamos más bien para universitarios los beneficiarios tienen que ser vecinos de los cinco cantones del sur Sí señor, deben de ser vecinos sea de Golfito, Corredores, Sosa, Cotobruso, Buenos Aires verdad que son los cantones que atiende la institución los estudiantes se califican porque deben ser estudiantes a pesar de que es algo reembolsable por la condición de que son muy blandos los intereses y los plazos muy flexibles, entonces los estudiantes si se califican ellos se califican, deben de ser vecinos de cualquiera de estos cinco cantones que te mencioné además de eso se hace una evaluación del núcleo familiar, de los ingresos del núcleo familiar y también del rendimiento académico del estudiante que lo del rendimiento académico si se hace en ambas actividades tanto en la parte de crédito reembolsable como la de becas no reembolsables también se evalúa el rendimiento académico del estudiante trimestralmente Jenny, ¿qué pasa cuando se le da estos préstamos a estos estudiantes y no cancelan? si eso nos afecta grandemente porque el fondo de becas en la parte de crédito universitario es un fondo revolutivo que el estudiante cuando empieza a pagar va a generar recursos para que podamos volver a otorgar créditos a nuevos beneficiarios entonces cuando el estudiante no paga nos genera un problema a nosotros porque nos puede dejar sin ingresos para poder atender la población que en este momento está estudiando entonces entra ya un proceso judicial si, se trata de que no lo primero es tratar de buscar un arreglo de pago o tratar de buscar alguna alternativa porque sabemos de que los estudiantes a veces tienen situaciones especiales inclusive cuando ellos están en proceso de llevando el financiamiento o llevando la carrera también existen muchas posibilidades de que si un estudiante pierde una materia si un estudiante tiene alguna situación especial en su familia cualquiera de esas cosas que le suceda nosotros tenemos la posibilidad de suspender temporalmente el crédito y que el estudiante o la estudiante lo vuelva a retomar en el momento en que ya esté preparado igual funciona en la parte de cobro si ellos se acercan a las oficinas les van a dar una alternativa para que puedan de alguna manera solventar el financiamiento otra consulta Jenny es ellos los estudiantes que se hacen acreedores a este préstamo pueden estudiar en cualquier universidad de Costa Rica si, siempre y cuando esté reconocida por el CONESUP eso es uno de los requisitos que establece el reglamento pero de ahí puede estudiar en cualquier universidad si en el pasado estuvo abierto a todas las carreras sin embargo no nos fue muy bien porque habían algunas carreras que los estudiantes cuando terminaban no conseguían trabajo entonces uno de los mandatos de esta nueva ley que viene a reformarnos completamente como institución es que se haga un estudio técnico en el que estamos trabajando en este momento vamos a hacer un estudio técnico que determine cuáles son las carreras que debemos apoyar de acuerdo a la actividad de cada uno de los cantones entonces se va a establecer en cada cantón cuál va a ser la carrera que el juez va a financiar y si se hacen una solicitud con una carrera que no está dentro de ese eje no la podríamos financiar porque eso nos va a garantizar que ese estudiante de alguna manera va a encontrar trabajo porque es la mano de obra que las instituciones o las organizaciones y el comercio necesitan en estos cantones y no se tengan que ir porque la mayoría de nuestros estudiantes tienen lamentablemente que irse para otras zonas para poder conseguir trabajo porque aquí hay algunas carreras que no tienen mercado ese estudio que usted menciona familiar supongo que es que se le hace a la redundancia el estudio de ingresos del padre o de la madre sí, exactamente se le solicita cuáles del núcleo familiar quienes trabajan y que atraigan la constancia salarial o hagan una declaración jurada porque hay estudiantes que los papás trabajan de jornaleros o trabajan en alguna actividad propia y tampoco los vamos a hacer ir a pagar una certificación de un contador público entonces existe la posibilidad de que lo hagan mediante una declaración jurada se analiza que ese núcleo familiar no tenga la posibilidad de pagarle la carrera al estudiante porque si son ingresos que superan los 2 millones de colones ya ahí nosotros entramos en un proceso con esa familia porque puede ser que no sea sujeto para los recursos de nosotros en actualidad o en años anteriores ha sucedido de que se le da esta beca a esos estudiantes se van, trabajan y no han cancelado en algunos casos sí pero por lo menos la experiencia nos dice que quienes no pagan son los estudiantes que no terminan los estudiantes que se gradúan que son profesionales generalmente reintegran el dinero sin ningún problema porque ya estamos hablando de personas que son profesionales independientemente se hayan quedado en algún cantón o se hayan ido para la capital ellos de igual manera cancelan los créditos las personas que no terminan si tienen el problema de que tienen la deuda y todavía tienen que empezar a pagar que eso es una de las alternativas que nosotros estamos analizando en este momento en el reglamento a ver si podemos ser un poco más flexibles si podemos abrir un poco más ese abanico de oportunidades que esos estudiantes tengan para que definitivamente cuando se vayan a pagar es porque terminaron o porque ya no nosotros técnicamente ya no tenemos nada que hacer ¿verdad? porque hay muchos estudiantes que han consumido tal vez todo el crédito y a lo último no hicieron el internado por ejemplo entonces igual no se puede graduar no puede cuando empiezan a pagar ya no han terminado de estudiar tienen todo el crédito consumido y no son profesionales y obviamente no van a poderle hacerle frente a la cuota que se va a establecer Finalmente, aquellos que son beneficiarios con esta beca ¿quiénes son sus fiadores? Los fiadores de ellos generalmente son las familias la mayoría de los créditos son garantías fiduciarias las familias, amigos, amigos de los padres ¿verdad? porque muchos de esos estudiantes son muchachos que vienen saliendo de los colegios que andan buscando pues una oportunidad sabemos de que hay en este proceso de las universidades públicas hay muchos estudiantes que no alcanzan a entrar porque las universidades públicas tienen un proceso en el que además de que hay que hacer un examen de admisión y alcanzar el puntaje para poder entrar a la universidad y a la carrera que ellos, por la que estén optando ellos abren un cupo limitado por decirlo de alguna manera 100 cupos para una carrera X y 100 cupos a nivel nacional estamos hablando de que los que saquen el puntaje mayor son los que se van a quedar ¿verdad? Entonces eso le da, casi que los obliga a los estudiantes a buscar otra opción porque si no se van a tener que quedar esperando para volver a hacer examen de admisión nuevamente entonces muchos de esos estudiantes que llegan a tocar las puertas de Judesur son los que no entraron a una universidad pública pero que de alguna manera quieren arrancar con su carrera universitaria y entonces llegan a la institución y de esa manera es que los ayudan los papás o los amigos a veces también presentan garantía hipotecaria ¿verdad? Llenen algún terreno, alguna propiedad en algún lugar y la presentan como garantía y así transmitan el financiamiento Y ahí es que hay que invitar a toda la población de los cinco cantones del sur y más allá que vengan, visiten y compren en este complejo comercial Exactamente y como lo decía mi compañero en la entrevista anterior entre más personas vengan a comprar al depósito más recursos vamos a tener para poder otorgar tanto en becas como en créditos universitarios hay mucha gente en esta población que no conoce y no sabe que cada vez que está comprando en el depósito está poniendo un granito de arena para que podamos sacar adelante a todos estos muchachos que son el futuro de esta gran región Este ha sido el programa de Jude Sur con su programa de becas le invito para que dentro de ocho días no se pierda otro programa más de los proyectos, ejecuciones que realiza esta junta en los cinco cantones del sur del país Muchísimas gracias por su atención y si Dios quiere entonces nos vemos dentro de ocho días con el programa de Jude Sur ¡Suscríbete al canal!